El área metropolitana de San Salvador está conformada por 14 municipios y tiene una extensión territorial de 610 kilómetros cuadrados. De acuerdo con la oficina de planificación del área metropolitana de San Salvador o PAMS, para 2017 a este territorio ya sólo le quedaba un 4% de suelo urbanizable. A pesar de esto, el PAMS crece a razón de 3.47 kilómetros cuadrados al año. Lo que queda de territorio urbanizable, según la PAMS, se ubica al norte, cerca de Apopa y en algunas zonas de Antiguo Cuscatlán y Santa Tecla. Dentro del área metropolitana de San Salvador existen, de acuerdo con expertos, tres grandes zonas bien definidas por sus características socioeconómicas. Las primeras son las llamadas ciudades dormitorias. Estas presentan alta densidad durante la noche y están vacías durante el día, porque sus habitantes trabajan en otras locaciones. Aquí se ubican municipios como Soyapango e Ilopango. La segunda zona es el centro de San Salvador. Esta permanece activa todo el día por contar con lugares de habitación y lugares de trabajo, pero por connotaciones de inseguridad no potencian su crecimiento. La tercera zona más al poniente, es decir, más cerca de Santa Tecla y Antiguo Cuscatlán, podría llamarse zona de residencia así, a secas. La zona de los asentamientos más exclusivos, municipios con densidad menor y con casas más amplias. Estas clasificaciones, sobre todo las de zonas excluyentes, acentúan la desigualdad y la crisis de vivienda en el área metropolitana de San Salvador. Aquí, la vivienda segura y los servicios básicos están centralizados en una sola zona, dejando a gran parte de los habitantes fuera de estos asentamientos que crecen entre murallas. justos Gracias.